Estamos, como le estoy diciendo anteriormente, que estamos sin luz de hace ya 24 horas, llamamos allá a Corpolet y lo que no hacen es que nos trancan el teléfono. Y esta es una de las maneras, lamentablemente, es una de las maneras que tenemos para trancar la vía y que nos solucionen el problema que tenemos, porque en realidad, ya por vía telefónica, no nos hacen caso omiso. Esta combinación entre fuertes lluvias y falta de electricidad, ¿trae consigo insectos, zancudos, enfermedades? Demasiada, así como hay muchos niños, mujeres embarazadas, como todo. Bueno, así mismo están llegando cuerpos policiales y nos prestan el apoyo, pero queremos a Corpolet, porque ellos lo único que nos prestan es el apoyo en esto, pero necesitamos a Corpolet que nos solucione eso. Esto viene a raíz de una vez que tumbaron un poste allá, una línea de alta tensión, la colocaron sin el transformador y a lo que llueve, digo yo, que se sobrecalienta y quedamos sin... ¡Gracias! ¡Gracias!